Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno como veis aquí os traigo el siguiente capítulo de sleeping dogs y bueno espero que os haya gustado mucho el vamos los capítulos los primeros capítulos de splinter cell que a mi me está gustando mucho de grabar estos juegos tan clásicos porque son clásicos juegos de del 2004 si no equivoco pero son juegos muy muy buenos que están hechos con mucho con mucho amorcito mucho amorcito y mucho cariñito así que nada os dejaré una anotación del vídeo anterior a este para que para que veáis lo que hice y nada estamos aquí frente al a este club donde estuve cantando así que nada vamos a ver qué pasa sí hombre por qué no bueno tú qué ídolo es el güey yo también quiero ser güey llama a raymond a ver agenda llamamos a raymond no 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 vale no te compramos en el paso inferior de north point pues nada vamos a reunirnos con él vale vale por aquí eh voy siempre en dirección contraria ya lo séis no me lo debáis vale vale bueno tú eso que estaba ahí moviéndose bueno bueno luego volveré a ufff luego volveré a atrás para coger eso que me de que me de un poquito de vida no pedazo ese de no sé era como de eh que hago que hago que por aquí no es que era como una especie de altar o algo de eso donde se reza algún algún dios o algo no para conseguir vida bueno que me enrollo por donde es tío por aquí eh no no voy a coger esta caja ya le estoy aquí voy a coger esta caja de aquí bueno tú abrimos la caja a ver que tiene dentro vale cinco mil pavos no tío que haces ahora que te vuelvas muy loco te vuelvas muy loco wey vamos bueno tío no me jodas que no puedes subir ese bordillo bueno ven vale por aquí si es joder aquí si es eh otra caja vale a ver que hay aquí vale esa la tenemos que abrir mediante esta de esta forma a ver a ver a ver si me acuerdo como era ah ah si vale eh aquí va ya está hemos cogido una a ver tío a ver tío eh 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 la siguiente yo creo que tiene ese ahí y nos falta una eh por aquí tiene que ser ahí estamos somos unos cracks ropa encontrada señor negro vale venga vámonos que está ahí el la misión vale raymond esto es algo que quería manejar personalmente ¿tienes la arma de Charlie Pang? sí seguro que has notado que las armas son algo de raridad en Hong Kong no como en los Estados Unidos esta arma particular es bastante importante entonces ¿quién es el hombre muerto? esperaba que te ayudara con eso en realidad oficor Shen toma una posición de disparo ¿que? ah vale que nos van a hacer disparar vale vale tenemos que recrear la lucha mhm hummm mmmmm uff punte cubierto le demé vale dispara ala ahí vale aquí también a mi vale Dispara a ciegas, vale, no se recarga, muérete tío, ¿dónde está el otro? Uff, otra cara, venga, que hay otro, vale, perfecto, enemian los matones enemigos, otra cara, ahí estamos, vamos, uff, ah vale, 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 Buá, chaval, qué guapo, Buárete ya, hombre, La cara, ¿no? Dispara las ruedas del coche, vale, vale, Bueno, pues nos han enseñado a disparar, chicos, y yo como siempre se me olvida coger el tiempo, Aquí mi colega, Chemsi, me han enviado una foto de los trabajadores de EA, y sale un mono, un mono y sale luego, arrancándole el coche. A ver, muy bueno, muy bueno, ahora le pondré el tweet, ahora le responderé, Eh, uff, madre tío, vamos, corre, no sé ni por dónde voy, pero bueno, lo que sé es que voy por dirección contraria, Vámonos, caballito ahí, vamos allá, ah, me puede haber metido por ahí, Guatu, ahí, arregándome al máximo, sí señor, hagámoslo entrarnos de que han atacado el restaurante de la señora Chu, Sí, pues nada, vamos allá, eh, y aquí, acercándome a tope aquí en dirección contraria, No, 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 por aquí, me he equivocado, Hot shot localizado, está todo preparado para que puedas ponerle un micro en el coche, Tú, pero ¿por dónde voy, tío? Que no sé ni por dónde voy, chaval, a ver, ¿dónde está? ¿Esto qué es? Ah, esto es uno de las carreras, no, sí va, a ver tío, que no sé ni por dónde voy, Venganza, vale, entonces, no, no, y voy bien encima, eso es lo bueno de todo, Vamos, dale caña ahí a la moto, ufff, madre, qué pedazo de leche que me acabo de meter, chaval, vale, sí, madre mía, qué pedazo de hostión que me he metido, Tengo que andarme con más cuidado, eso es lo que tiene ir en dirección contraria, que al final te la pegas, Tengo que curarme de vida, tío, Tengo que curarme de vida, tío, Tengo que curarme de vida, tío, Ya no nos queda mucho, vamos, Eh, no, 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 no te pegas, chaval, no te pegas, que tienes muy poca vida, tío, No, no voy a eliminar a nadie Vale, joder Vale, ya estamos No habrá ninguna tienda aquí para Para recuperarme de vida Ni nada de eso No Bueno, pues nada Ahora hay que ir a ayudarla, ¿no? Quiero quemar hasta los cimientos ¿Vale? Tranquilo hombre, tranquilo Sabemos que ese es el restaurante de tu madre, pero tampoco te pongas así, coño Ok Pues vamos a por el colega Vámonos Vale Espero que no estén muy lejos chicos Hostia, pues jorren los tortes, menos estos no da como corren, eh Joder Y si no me choco correrían más Vale, ahora es por aquí Vamos, dale caña A ver Es muy lento Eh, mira ahí tengo vida tío, ya no puedo Uy, ¿para qué leche le he metido? Adiós, adiós, lo ha quemado chaval Ya lo sé, ya lo sé tío Ya lo sé, no me lo recuerdes Vale, ahora por aquí Ahora por donde Todo el resto Ah, vale, ya sé dónde es esto Vale, sí, ya sé dónde es Ah, vale Vale, que se ha parado solo Se ha parado solo la... El coche Vale, aquí Se supone que hay que ir Abrir Vale Vale, o sea que aquí tendremos que luchar, digo yo Sí Venga Zasca Venga Venga, ahora tú Venga ¡Pimba! Venga, que te cojo ¡Puff! ¡Qué pata le se pega! ¡Eh! ¡Toma, maricón! Tú, vente para acá ¡Hala! Y ¡Pimba! Explora la fábrica, vale Vamos a explorarla Vale, por aquí Presionamos y Evita que sus agarres y sus golpes fuertes contra ellos ¿Por qué? ¡Eh, cabrón! Vale Venga, siguiente ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh, cabrón! Venga ¡Eh, hijo de perra, tío! Toma Toma Toma, maricón Venga ¡Zasca! Venga, alguno más Cabrón De las pelotas ¡Eh, venga! ¡Eh, venga! ¡Venga, tío! ¡Yo no sé qué pasa con los gordos estos, tío! Que nunca los llego a matar Venga, otra vez más a hacerlo ¡Joder! No me jodas Venga, anda, abre ¡Ay, dios mío! Venga, anda ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero, tío! ¡Joder! Sí que no me da tiempo a pulsarle, tío Ahí, para... Para contraatacar Vale ¡Eh! ¡Buf! La que te has llevado ¡La que te has llevado! A ver, nada, aquí El colega este Venga, sube, 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 sube Y... Venga ¡Joder, tío! ¿Qué quedamos? ¡Eh, cabrón! Vale ¡Perfecto! ¡Qué! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡De las pelotas! ¡Joder, tío! ¡Cagún! ¡Hala! ¡Eh! ¡Ya, hombre! ¡Ya me he acertado! ¡Eh! ¡Ya, hombre! ¡Muérete ya! ¡Coño! Bueno, que todavía tengo más aquí Pero espérate que me preocupe la vida Bueno, ya viene aquí el colega Venga Venga Tú ¡Hala! ¡Uh! ¡Has comido vaya! O estantería, mejor dicho Digo yo, vaya No sé a santo de qué, pero bueno Vamos, ven aquí ¡Eh, je! Venga Uno por uno siempre es mejor Has comido estantería Y tú también vas a comer estantería Otro que come estantería ¿Hay más por aquí? Sí Solo queda uno Creo ¡No, no! ¿A dónde vas tú? ¡Eh, cabrón! A ver Tú, que se ha ocuado un cuchillo Zimbai Tío, eso no vale, coño Vale Uff Madre lo que te ha caído En un momento Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde? ¡Uff! La que te ha caído Vale, vamos a la pistolita Esto tiene pinta de ir con pistola Ahora mismo ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo se abre esto? Ah, vale Joder Tío, ¿cómo cojones se abre? Bueno Pues tiroteos Por fin ya, tío ¡Uh, que me dan, tío! ¡Uff! Madre, chaval Uff, en toda cara que le he dado Uff, en toda cara que le he dado ¿Cuántos hay? Dos No, voy a cargar a ese de ahí primero Vale Y creo que hay otro ¡Ah, cabrón! No te escondas Hijo de puta No te escondas Quedas tú Vale No hay balas ¡Eh, eh, eh, cabrón! Es que escóndete 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 Uff Vale Joder, tío Que no se escondía Los maniquís ¡Eh, eh, eh! ¿Qué son pistolas mejores o qué? A ver Sí, parece que son pistolas mejores A ver, tú Vosotros tenéis Vale Subimos para arriba A ver que nos encontramos Esconde, esconde Así que matarle Ya estamos bien cubiertos ¡Eh! ¡Besón! ¡Joder, chaval! Vale A ese le he dado ¡Eh, cabrón! No te escondas Vale A ti te da en toda la cara A ti también Y creo que hay uno por ahí escondido Dale, aquí estás Vale Ahí lo llevas, máquina Voy a coger balas ¿Cómo se puede cargar? Ah, vale Vale Coge balas Coge balas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, y este! ¡Qué cabrón, tío! No me he dado cuenta Que me han salido Carga Vale Coge balas Bueno, tío ¿Cómo han salido la cata? A ver Ahora o qué Bueno, tío ¿Cómo? Vale Por eso, corre ¡Uf! Vamos Vamos No salgas corriendo, cabrón Que te voy a coger igual ¡Ah, que me quemo! Bueno, chaval ¿Por dónde ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? A ver Esto, señor Fuera de la fábrica ¿Pero dónde está? ¿Por dónde Tengo que bajar? Joder Joder Joder, por aquí Joder Me estoy gilipollas Vale, por aquí Corre A ver si no se escapa Vamos A ver, tú Disparar Vale 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 Tú te la vas a llevar en la cara también ¡Qué guapo, tío! Está esto Venga, vamos Vamos Venga Ven para acá Hostia la poli, tío Uff No, tío Que se escapa Venga, vamos Bueno, tú En una moto de policía Sí, señor Uff ¡No! Uff Venga, chaval Lo voy a perder No voy a perder Venga, tío No te quedes ahí dos años Lo voy a perder Vaya leche Que me he pegado antes ¿Qué pasa? Ah, que lo he perdido Claro Si es que cuando me he caído Me he pegado la hostia del siglo Venga, vamos Vamos Ahora es para no caerme Vale Ahora como yo sé por dónde viene Antena o cuando está cerca del objetivo Vamos Vale Vale Perfecto Perfecto Vámonos Estás muy tonto ¿Qué cojones sale corriendo, tío? Si es que luego le voy a acabar corriendo Venga, vámonos No empujéis Ahí lo llevas Vámonos Vámonos Venga, tío Dejarme en paz Dejarme en paz Que me dejéis en paz Dejarme en paz Que me dejéis en paz Joder, tío ¿Por qué? No me dejéis en paz ya, tío Nada, tío Que no me dejan Coño En paz ya, coño Ya Joder, si es que me estoy cargando Media ciudad Pues espero no irme muy lejos Espero no irme muy lejos Con la sensación de que sí Vamos Vámonos Bien, tío Menos mal ya Ala Por culo ya, hombre Bueno, chicos Puedes Esta sí que es una misión Guapa, guapa Vamos a ver Hay que ir por aquí Vale Y le metemos aquí Menos mal Avientale la cara Avientasela, hombre Gracias, hombre Gracias, hombre Ah, has visto Ya te lo dije ya Que te acabarías tragando tus propias palabras Ya te lo dije ya Ya te lo dije ya Bueno, tenemos mejoras 25.000 dólares Y informe sonrisas A ver, vamos a ir a mejoras A ver que podemos cogernos Aquí Mejora de triadas A ver Resistencia de arma Arma cuerpo a cuerpo El jugador recibe daño reducido De las armas cuerpo a cuerpo Desbloquea la habilidad De realizar poderosos ataques Con las armas Mientras sprinta No, me gusta más este ¿Eh? ¿Por qué no puedo desbloquearlas? Ah, vale Cojones Joder, que no me había fijado Me fija y pulsa A Para rodar sobre un enemigo Y quedarte frente a su espalda Uy, esta está muy bien Vamos a dejar esta Vamos para atrás Vamos a hacer Vamos a rezar al altar ese Que hay ahí Para ir consiguiendo vida Poco a poco, chicos No sé cuánto llevaré grabando Pero si no, yo voy a acercar De la media hora A ver 57, sí Más o menos llevaré media hora grabando Pues bueno, chicos Como veis Ya hemos cogido un arma Ya sabemos cómo utilizarla Hemos tenido nuestro primer tiroteo En este juego Y nada Parece que Que tiene un nuevo socio Nuestro jefe Y nada Pues la siguiente La siguiente misión Será de policía Sí, porque es la única que hay O sea que la siguiente misión Serán De policía Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este juego O este juego O este episodio Mejor dicho Porque Amor Este juego Imagino que os gustará Y si no Pues es lo que hay Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será De Splinter Splinter Cell Adiós ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias por ver el video